La base de mejorar está en saber tus errores Si tú mueres y te vale verga El Don Van Clis, o sea, este, pues tío Habrá que meter a alguno, de hecho, si tú mueres Y te da igual cómo mueres Cuando te maten tal y cual, y pasas a otra cosa, pues obviamente No vas a mejorar, porque vas a hacer siempre el mismo error Toco, 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 ahora, si tú mueres Y dices, vale, ¿cómo he muerto? Vale, pues mira, podría haber hecho esto Tal y cual, no sé, no sé cuánto, igual, en otra Situación te pasa exactamente el mismo Caso, y lo puedes resolver Y en ese caso, ganarás, vaya ¿Aquí arriba? Pues bueno, si quería ir aquí arriba Yo, no voy a ser nadie para decirle que no Y además vas a ir ahora con un militas largo Igual, gente, ahora Esta es, vamos a ir con un militas largo Me apetece jugar con una 2.0 ¿El láser es solo para la cadera? Sí, sí, solamente, solo y exclusivamente Y tengo que analizar la jugada Y ver dónde ha fallado, exacto Luego ya el tema de Mala puntería, el tema del mal timing A ver, eso ya no es controlable ¿Sabes? A ver, está en ti, por así decirlo El timing no tanto, pero es como que, vale, sí He fallado porque he sido malo, punto, o sea, no hay más que hablar Tengo que mejorar disparando Y no pidas saludos, por favor, que está muy feo Siempre lo digo El tema de los saludos, ¿por qué? En plan, ¿por qué pedís saludos? No es más fácil decir Hola, Carmelo, buenas tardes ¿Estás listado? ¿Qué es esto, tío? Pero este subnormal, ¿quién es? ¿No será otra vez de antes, no? No, es otro, tío No te preocupes, te preocupes Vaya subnormal, tío Vaya, vaya gente Sí, porque esa gente tanto si no se queda sin cuenta Pues parece ser que, no sé Hay más cosas que hacer, según parece Esto desde ya Denunciado Está en la otra ventana No sé, vamos a estar uno aquí o se han tirado ante ellos No, en este tipo de situaciones Y encima ¿Sabes por qué ha ganado él? Porque tenía la empuñadera en ángulo Ya está Yo estaba esperando a que veniera el cascan, pero nada Vale, vamos a ponernos las pilas Y voy a ir con un miraditas largas, pero no ¿Quién es este? Es el Oryx, nuevamente Voy a matarlo en todas rondas Tal cual, hay que matarlo Bueno, todas rondas Solo podré matarlo en una, pero bueno Bueno, de hecho me viene muy bien aquí, ¿eh? Vamos a ir con este, sí, sí, sí ¿Qué he dicho? Yo quiero no sé qué Anjar Para navidades No entiendo qué dices ¿Eres tonto, amigo? Pestañeas, es así Pues despacito No me lo creo No me lo creo Están viendo otras pilas, tío No me lo creo No me lo creo retrasado, tío Es ok Rompe las putas trampillas, tío Mira, digo, va, digo No puede hacer nada Qué asco de gente, tío Guys, armor Qué asco Es retrasado, tío Vale, a ver si podemos hacer algo Se me ha quedado pillado esto Pues vaya telita, gente Vaya telita He llegado tarde, pero bueno Listo el mal de ojo Activamos dispositivo Dispositivo colocado ¿Me han notado la cámara esta? Sí Está esperando todavía Está... Hay un conmigo que sube arriba No, tío Encima de los otros van esmurfeando Nada que lo ha pegado, eh No creo que hay 10.000 sitios Por lo que me pueda amenizar Desactivado Solo está vivo uno de los atacantes En info Nada No puedo No puedo Basura, tío Qué basura Qué basura No se puede hacer nada, tío No, porque este No podemos hacer nada contra este Porque yo no puedo matarlo ¿Sabes? Y antes de que otro nos mate Puedes meter otro baneo ¿Sabes? Dice, Caramelo, ¿sabes cómo está tu comunidad de Play? Te lo pregunto porque un día me metí en tu comunidad Y dijeron Que hace gente de Latinoamérica En una comunidad de España Pues, más que nada La pregunta no es esa Sino, Caramelo ¿Qué hace gente retrasada en tu comunidad? El compañero Es una comunidad libre No puedo hacer solamente nada La verdad Ah, me dice Come mierda y bebe meado Tal cual Kill this guy, ok, guys Es que no podemos hacer nada contra él Tal cual, o sea Yo no puedo decir Caramelo ¿Sabes que hay gente que te ve Que es gilipollas? Sí, obviamente ¿Qué hago? ¿No hago vídeos para ellos? No puedo, ¿sabes? Ahí es la Kill this guy No puedo hacer nada, tío No se va a hacer nada Me dice que me está feca El otro Y además Tontos hay en todos lados ¿Sabes? Por qué te has Uy, por qué se ha quitado, tío No se va a hacer nada, gente Esto es Pues, pues Si te digo la verdad No he visto un caso tan claro Y tan absurdo que este, tío O sea, como este No va en coña Es muy, muy, muy absurdo Pero muy absurdo Y es muy absurdo Por lo que os comento O sea, ya no solo es que los nuestros O sea, perdón El tío este es un gilipollas de cuidado Porque encima va a joder Vale Sino por el hecho de que los otros No son cobres ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Se cae el tonto ese? Cara, intento matarlo Es que no entiendo ¿No han entrado ¿No han entrado por el mismo sitio, tío? Sí Es que han entrado por el mismo sitio Si estaba el Oryx ahí, tío Es un troll de cuidar El gilipollas, tío ¿Una main? ¿Está difícil, ok? Una puta cobertura Este va a ser un puto bunker, tú Vale, si no me da tiempo A ponerlo antes, ¿vale? Tengo ese silenciado Joder, macho, tío ¿Cómo es coño tardo? Muere Bueno, en blue Ah, sí, es el tonto este, tío ¿Está droniendo de mono? ¿Ustedes saben cuál es el que dronea de los dos? Vale, esa pierda ahí ¿Qué está de aquí? Mongolo Es un mongolo, tío Qué pedazo de mono Es que es tontísimo Hablores de los huevos Es que es un puto retrasado, tío No tiene sentido ninguno Literal, ¿eh? Qué tocador de polla Literalmente me ha matado Porque por el subnormal Estoy corriendo, tío Que es retrasado Es que es tonto, tío Es que cabrea, ¿eh? Y mira que me da igual perderlo a ganar Pero es que me cabrea este tipo de gente, tío Si estuvieran delante Pegaría un par de hostias, tío No, es que son iguales, tío Son todos iguales, tío Qué asco de gente Qué asco Es que no se puede hacer nada, tío Muove tus contratos Y que le van a ir la EP ¿Qué van a hacer? No, encima se ha llevado la mierda esta gente Se ha llevado el puto sedas otra vez Es que, por ejemplo, los muestros Es que siempre pasa lo mismo, tío Siempre que hay un tóxico Estos en el equipo Los nuestros son realmente gente que está en cobre Pero que es cobre, ¿sabes? Los otros no son gente que está en cobre Porque lo sean, no Seguramente sean Por ejemplo, la yin O este Seguramente sea un Plata Sea un oro Bajo, ¿sabes? Y me da mucha pena por esta gente, tío Pero bueno No, no, encima de eso Sumar al troll es imposible Tú pones, por ejemplo A ver los compañeros Qué coño voy a rendirme Sabe quién ha votado rendición, ¿no? Vale, están ¿Eso es bar? ¿Qué coño hacen en bar? Y ahora este, pues como en capítulos anteriores Se va a quedar por ahí el solo Han encontrado una bomba Vayan a esta posición y desactiven Ah, se ha llevado Ah, no Peace guys, killéis Que no se pasa nada Es igual que no pasó ¿Le ha tirado una granada? Ah, de gungo Vale, vale No me lo creo, tío Nada, no se va a hacer nada con estos ¿Van juntos? No, no van juntos Míralo, se rompe Míralo, míralo Qué hijo de puta Y hace eso para que lo echen, eh Ah, qué perro O sea, ha hecho eso Para meterse dentro Que les pote la granada del fuze Y que despusturan a este Ya hay que ser hijo de la grandísima Para hacer eso, tío Qué absurdo La verdad, qué absurdo este tipo de gente Y no se va a hacer nada Por desgracia Porque a todas cuentas van a seguir así Y hasta luego Y hasta luego ¡Gracias!